Estamos de regreso con mucho más de Dígalo Aquí, hoy en sustitución de José Pernalete. Seguimos analizando todo este camino rumbo a las elecciones este próximo martes 5 de noviembre. Y me acompaña en este momento Rodolfo Pou. Rodolfo es analista demócrata. Bienvenido Rodolfo, qué gusto tenerte en el programa hoy para analizar este camino. Y cómo ves justo en este momento la campaña y cómo ves el panorama. Claro, encantado de estar aquí. Bueno, te puedo comentar de inmediato que ella no es comunista ni es socialista ni él tampoco es nazi. Y eso es importante que los votantes lo sepan. Hay una retórica de las veces que agarra una campaña y comienzan a decirse cosas para buscar al otro ser peor que el de uno. En fin, esos argumentos hay que comenzar a aligerarlos. Incluso creo que pasadas las elecciones tenemos que, como votantes adultos respetuosos, secuánimes y coherentes, tenemos que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Y esa forma de tildar a las personas con títulos para evitar que voten por esa persona y voten por el de uno, hay que superar eso. Estamos en el país de la principal democracia del mundo que debe servir de ejemplo para todo el mundo. Y no podemos marchitar eso. ¿Qué pasa faltando unos cuantos días? Que yo creo que los indecisos hace rato tomaron la decisión de por quién iban a votar. Y las últimas, si se quiere, tres semanas, la tendencia, que es la misma que hemos visto durante los últimos tres meses, ya que en Estados Unidos se determinan por dos cosas, recaudación y tendencia sobre, ya sea el discurso o la captación de los votos. Y en eso está mostrando la vicepresidenta a la delantera. Rodolfo, veo, me gustó como lo inicias, porque estás hablando más bien de unir, sobre todo al votante, al que está viendo, al que quizás de pronto todavía le falta decidir, antes de generar ese punto, que es por un lado o por el otro. No, creo que la decisión, y creo que los Estados Unidos siempre se ha basado en ese sentido. O sea, la decisión es más amplia, ¿no? ¿Cómo influye el voto latino dentro de estas elecciones? Mira, creo que va a ser la primera de lo adelante, el determinante en todas las elecciones. Para el año 2060 vamos a ser 111 millones de personas que se identifican como latinoamericanos. Vamos a ser el bloque que va a decidir no solamente la presidencia, sino también el perfil del presidente. El próximo vicepresidente o la próxima vicepresidente va a ser de origen latinoamericano. Y eso no se le puede quitar a nadie. Y eso eventualmente, eso es lo que va a suceder. Ahora, cuando lleguemos a él, estaremos unidos monolíticamente con un discurso unificado, porque tenemos que entender que la política norteamericana, sin cierto modo, ha segmentado el pensamiento latinoamericano, cuando en realidad es uno y único. Todos venimos aquí para mejorar nuestras vidas y poder proveer a nuestras familias y a nuestra nación de origen. Pero en ese proceso han querido segmentarnos utilizando discursos que se utilizaban en nuestras naciones de origen. Uno, aleatorio, si se quiere, a percepciones comunistas o dictatoriales o en fin. Y a otros, diferencia de clases, ¿verdad? En Estados Unidos no existe eso. Entonces, asumir ese discurso, ser partícipe o permitir ser parte de un, si se quiere, de una retórica, no le sirve bien a la comunidad latina. Indudablemente, y bueno, esta campaña, ¿no? Que donde la comunidad latina ha estado muy presente, Rodolfo. Pero hay algo que es de entender, ¿no? Que me gustaría tener tu punto de vista. Y es que, si bien la vicepresidenta Kamala Harris está en pro de los inmigrantes, en pro de abrir oportunidades a esta comunidad que busca un futuro en los Estados Unidos, sí se ha notado también un poco la desconfianza, a pesar de que existe esa apertura, esa oportunidad. ¿Por qué? Primero, de manera histórica, vamos a fijarlo de manera histórica. Todo beneficio migratorio del cual los latinoamericanos han tenido en sus manos, todos han sido otorgados por administraciones demócratas. Ninguna por una administración republicana. Segundo, las políticas sociales en las cuales está enfocado el Partido Demócrata siempre va en mejorarle la vida a aquellos que son los primeros en llegar. Ahora, en ese proceso, ¿qué sucede? Vuelvo al asunto del estigma, ¿verdad? Yo no, como reiteré ahorita, decía, ella no es socialista y él no es nazi. Pero qué difícil se me hace tener que explicar las palabras de él constantemente. Las de ella nunca tengo que explicarlas. Son lo que son y punto. Y las tomo y actúo sobre ellas. Pero las de él siempre encuentro que me es muy difícil justificarlas. Aunque siento muy identificado con el Partido Demócrata y su línea política, a veces trato de aperturarme a ese centro del país, a ese conocimiento y a esa expresión de que somos centristas, todo al fin y al cabo. Pero se me hace muy difícil. Cuando trato, al igual que los defensores de él y quienes lo representan, tienen que estar dando explicaciones constantemente. ¿De qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Ayer dijo que a la hija de Cheney había que poner la frente a un pelotón. Y hoy salen personas a tener que decir, no, es lo que quiso decir. Pero el que quiso decir, pasamos cuatro años y parece que quieren pasar cuatro más. Rodolfo, me gustaría conocer rápidamente, antes de despedir, ¿cuál es el panorama de Latinoamérica si gana la vicepresidenta Kamala Harris? ¿Y cuál sería el panorama de Latinoamérica si gana el presidente Donald Trump? Yo creo que es de lo contrario. Nosotros tenemos que cambiar el enfoque de Latinoamérica hacia Estados Unidos, porque durante mucho tiempo la retórica no ha estado presente. Nosotros estamos esperando que Estados Unidos haga, y verdaderamente desde el tratado de Monroy, en Estados Unidos nunca le ha importado un poco Latinoamérica. Nosotros tenemos que ser más exigentes con el cariño que se nos brinda. Rodolfo, agradecido por haber conversado contigo hoy. Con Rodolfo me toca despedir el programa de hoy. Y bueno, será hasta la próxima semana, ya a solo un día, el lunes de estar presenciando las elecciones de los Estados Unidos. Me despido, hasta la próxima semana.